Eh, tú, sí, tú. Tengo Twitch. Sí, Twitch. ¿Te lo he dicho? Tengo Twitch. Sígueme en Twitch. Es igual que aquí. Tú pones lo mismo, sale la misma… Todo igual, la misma foto, mismo… Todo. Tengo Twitch. ¡Twitch! Venga, ¿y usted cómo me cuenta? ¿Cómo le va la vida? Cuéntenme tal. Pues acabo de estar aquí de cachondeo. Y nada, venía a fumar un cigarro y ahora a ver qué se tuerce. Ay. Me cago en la puta. Pues yo me he vuelto a quedar aquí como que… Ay, no entiendo nada. No sé qué pasa. No entiendes nada, hijo. Estoy aquí, que no puedo hacer nada. Mire, yo lo que le digo… Yo ahora mismo mis capacidades motrices… Pues… No funcionan. Ah, mira, ya está. Muy bien, muy bien. Ahora está. Ahora funciona, usted. Ya está, ya está. Perdona, perdona. Mira, que fumar te relaja, hijo. Toma. Es la verdad que sí. Me has devuelto la vida. Muchísimas gracias, señor. ¿Cómo se llama usted, ah? Me llamo Joseto Morris. Un placer para ser mí. Morris, me encanta. Yo soy Robert Chou. Con acento en la chou. Encantado, Robert Chou. El ruso. Ah, muchas gracias. Es la primera persona que lo pronuncia bien primero, ¿ves, ah? Todo bien. Todo bien. Pues nada, hijo. Me voy a dar un paseíto por la ciudad. ¿Usted conoce bien ciudad? Yo conozco la ciudad, eh. Los lujos. Ah, pues venga. Páseme el número a usted, ah, que luego le meto un toque que hoy ha venido calentito. Perfecto. Ahora le digo yo. Mira, José. ¿José qué? ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Hijoputa! Pero ten cuidado, hombre, pero ten cuidado, que le va a hacer 15. Le va a hacer 15, niño, hombre. Le va a hacer 15. Tenga cuidado. Pero ten cuidado, maricón. Cabrón. Cabrón, no me llevas, cabrón. Me llevas un puto muerto. Que me llevas, tío. Me llevas, tío. No me voy a bajar. Ahora coge y me llevas contigo. Policía, tenemos problemas aquí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué cojones? Ahora me llevas a donde quieras. Que no, que me llevo que ir, compadre. Pues llévanme. Me tengo prisa. Que no tienes prisa. ¡Hijoputa! Pero respeta a los mayores, jodé. ¡Hijoputa! Bueno, José. Puta sinvergüenza. Los niños de hoy el día no saben nada. No saben nada esta gente. Qué gentuza, niñato, ¿ah? Puto escuincle. Es un puto escuincle. Los cuincles, los cuincles. Es un puto escuincle. Pues nada, muchacho. Un placer. Un placer. Que le estaba ayudando yo el número. Espera, sí, esto te iba a decir. Venga, dame el número en un secundio. Ahí, guárdalo. Ahí está, guardadito. José Tom Morre. Ten cuidado, que te veo, que me vas a dar otro test y no me gusta. No te voy a dar nada. Venga. Venga, te mando un besito. Guapo, venga, dale. Cambiar el contacto, eso. José Tom Morre. ¿Pero qué mierda está pasando? Voy a llamarme otra vez Chivato y te revinto el coche. Brutalidad policial. Brutalidad policial. ¡Oiga! Ya no te funciona, ¿no? Respecha a mayores, por favor. No sea usted bruto. ¿Pero qué hace usted, señor policía? No puede hacer... ¡Brutalidad policial, mierda! ¡Hijo de puta! Pero, pero, ¿por qué tienes tantos problemas con todo el mundo, José? Yo no lo sé. Yo ya la verdad que no entiendo nada, hijo. Cuidado. No tengo kit. La verdad que no tengo kit. No, kit no. Kit. Para repartar el coche. No tengo kit. Pero quiere usted un cigarro, hijo mío. Sí, tóme, se lo cambio. ¿Qué cojones está pasando? Toma, me cae un cigarro por un kit. Y te arrepentas, amigo. Ok. Ya que le gusta mucho a usted, le doy una ficha de los coches de choque. Que le gusta mucho. Pero si ya no está la feria. ¿Cómo que no? Pero si ahora mismo me acaba de chocar la feria. Es a buen abuelo. No me la esperaba, la verdad. Mira, no se preocupe, que voy a arreglar que yo soy mecánico. Porque en la Segunda Guerra Mundial cogí yo y arreglé un tanque y los traía contra una iglesia, ¿sabes? Bueno, pero una cosa repara tanque y otra cosa repara un coche como este. Que no, hombre. Si los tanques son todos iguales. Si es que yo cojo así, le meto aquí una tuerca y esto, mira, fíjate. Pon, pon. Pon, pon. Y ya está. Vale. Aparcao. Es la junta de la trócola, fíjese. Usted estuvo en Segunda Guerra Mundial, dices, ah. Yo, mira, arreglao. ¿En qué batalla estuvo usted? Estuve en la batalla de la Segunda Guerra Mundial, la más famosa de todas. ¿Y cuál es la más famosa de todas? Pues la segunda, la primera, no, la segunda. ¿La segunda batalla de la Segunda Guerra? Pero al menos sabrás contra quién se enfrentó, ¿no? Pues yo no sé, a mí me dieron una escopeta y dije… Mata y yo disparaba. Pero ellos compañeros también. No sé, a mí me dieron una medalla, supongo que la haría bien. La medalla de fuego, amigo. La medalla del mejor de todos. Juro que no fue la medalla de fuego, amigo, como dice el caballero. No sé, de hecho, hay… Tome, le hace falta un mechero, tome usted. Abuelo, déjame de darme cosas que aparezco aquí, yo qué sé, un gitano. No pasa nada, así fuma bien. A lo mejor te fuman mal. Abuelo, usted era como un Rambo, ¿no? Que lo soltaban ahí en mitad de la selva y a matar a todos. En el pecho del Jambo le pegué yo un tiro. Pues el Rambo, en el pecho del Jambo, ¿sabes? Pero ¿quién era Jambo, ah? El Jambo era un Notas que le pegaron un tiro en el pecho. ¿Y usted se lo pegó? No, bueno, sí, pero yo no tengo… Bueno, no sé, me voy, ¿vale? Pero entonces usted es Rambo o no Rambo, ah. Yo soy Rambo, pero al Jambo no lo conocía. Espérate, abuelo, tengo algo para ti. Toma, mire, mire. Esto… Hay una palabra de esto, eh. Me enteraré si han dicho algo, eh. Oye, cuántas cosas están pasando aquí. ¿Qué me está dando? Esto, abuelo, para cuando le dé los síndromes de la guerra, se los fuma ahí, que va a quedar usted. Muchas gracias por el cigarro de la divertido. Ya verá, abuelo, le va a sentar de puta madre. Pero usted no debería detener usted, ¿no? ¿Cómo que no? Sí, claro. Aquí se fuma todo el mundo. Aquí fuma todo el mundo. Yo no puedo fumar, yo no tengo nada de fumar. Toma, claro que sí tiene. Toma, aquí tiene. Claro que tiene, guardeos. Ahí va, abuelo. Le da un cigarro, hombre. No sé… Era un cigarro, era un cigarro. Solamente era un cigarro. ¿Crees que la policía es tonta? Abuelo. Dime. Te voy a dar este detallito, ¿vale? Que se lo encauté a un tío hace unos días, ¿vale? Por los servicios que ha enfrentado a la guerra. Muchas gracias, de verdad. Los ciudadanos así… Ay, navaja de cuantas personas. O sea, ¿esto qué es? Esto básicamente, si te viene alguien a atracar, le saca eso y se lo clava en el cuello. Ya verá cómo no es. Me parece bien, Rambo en el pecho de Rambo. La policía de esta ciudad cada día me queda mejor, ¿eh? La policía es la mejor y a su vez es la peor. Es la peor. Este tío es un puto maginal, ¿sabes? Este tío… Dice que no metamos el lío y el liantes, ¿verdad? Qué gracioso. Hasta luego, señor. Muchas gracias. Oye, es que me voy a ir, muchacho. Venga, macho, usted. Venga, conduzca con cuidado, ¿ah? Tenga cuidado. Está muy loco usted. ¿Qué cojones acaba de pasar, bro? Vale, tengo ahí… Al final tengo el puto porro. ¿Qué cojones acaba de pasar? Eh, Roberto, estamos aquí con el camarada. ¿Ya está camarada ahí? Sí, estamos en el aeropuerto. Está en el aeropuerto. Acabo de aparecer. Estaba buscando bichos. Que estoy en el hospital. ¿Dónde me quedé la última vez? ¿Qué hago? Pues vente al aeropuerto. Vale, manda ubicación. Voy para allá. Vale, ahora. Coño, ¿y esto? Eh, mosquito. Luego te pillo, ¿eh? ¡Pimba! Ahora eres parte de mi pantalla. No, estás aquí. Ahora, chuparla, poquito. ¡Qué follo! ¡Ah, suelta! Vale, ya está. ¿Esto qué coño es? El payaso Fiddler. ¿Me puedo llevar esto? Quiero llegar con esto, tío. Te lo digo tal cosa. Yo no sé qué ha pasado hoy, colega. Yo no me entraré mucho en el rol. Pero siempre que entro... Hay movida. No me digas. ¿Estás路? ¿Y esto? ¿Lo ves, cositas? ¿Lo ves, amor? ¿No me so DU tu atraso? ¿Lo es verdad? ¿Lo ves creo? ¿Lo ves, amor? ¿Lo ves, amor? ¿Lo ves? ¿Lo ves, amor? ¿Lo ves lo destroyed? Un rol serio Aparta, mierda Cabrón, me dice A ver Ya estoy aquí, mierda ¿Qué pasa, Enia? Ya estamos de vuelta ¿Qué pasa, Huguito? Me ha que revolver ¿Qué mierda es esto? Camarata, encantado de volver a verle No, tiene un problema con... ¿Tiene problemas de bichos? ¿Estás buscando bichos? Sí, tiene problemas de bichos Vale, camarata, que te follen ¿Qué tal el resto? ¿Cómo están? Estamos bien, pero ¿por qué vienes en una furgoneta de payasos? No sé, creo que pegaba bien con mi personalidad Los dueños Bueno, esto es cierto, los dueños me insultaron Antes me llamaron hija de puta por decirle que no quería ser su amiga ¿Los dueños de payasos camionetas? Sí Y pues bueno, pues si te insultaron ya está toda deuda pagada No, no No, no A ver tú Yo siempre ayudo amigo o familia Le pega a la furgoneta Pero no es tuya la furgoneta, ¿no? Claro que no Yo no gasto dinero en esta mierda Todos los zapatos He tenido el placer de conocerlos No lo sé, ¿qué pasa con el camarada? Vamos a aprender el lenguaje de signos Y comunicarnos con él, así Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Va a coger el vuelo de vuelta y va a volver a Rusia A ver, ahora se me escucha Sí Camarada Volkov, por fin está aquí Por fin, joder ¿Qué tal? Por fin Por fin Ahm Priviet, que es de la Priviet Joder, entre Entre que problemas de teléfono y todo Ya estoy hasta los cojones Sí, no, no, no Me llamo Ania Ya nos hemos conocido por videollamada Roberto Camarada Volkov Qué gracia volver a verle Ah, ya hacía tiempo Camarada Volkov Igualmente Roberto Yo no te voy a pronunciar el ruso Es Volkov, ¿eh? Volkov Volkov Ya lo sé, ya lo dije Volkov Ya va, ya va Ya va, claro que conocemos, ¿eh? Este colega de por lo menos La tercera infancia que tuve A los siete años Ahora tengo una pregunta Bastante importante, Caseros Dígame ¿Habéis venido a buscar Una furgoneta de payaso? Negativo Ese es tu camarada Ese es tu camarada El que ha venido Eso lo traje yo para ti Para que te sintiese como en casa Al venir, ¿ah? Ja, 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 ja Humor ruso Humor gracioso Sí, nosotros Como... Humor se ha quedado un poco Un poco años atrás, ¿eh? Gracias Nosotros somos gente seria Este es nuestro coche De la organización Ah, ya pensaba yo No, no, no Con eso así que Aquí no me habéis acento No, no, te vuelves a Rusia Tiene problema Tiene problema Tiene problema con camioneta La acabo de coger Pues esa camioneta Habrá que cambiar La cámara No, no La de camioneta no Prendele fuego Eso es Yo creo que puede servir Para algo bien, ¿ah? Oye, espérame Me llamo el teléfono Eso como no sea para hacer un bloqueo o algo No la vamos a tener para nada ¿Qué pasa, Beiconcito? ¿Cómo estamos, ah? ¿Cómo están mis huevitos ricos? Ah, Beiconcito Te he estado mucho también ¿Cómo estamos? Yo que nunca despiertas, pendejo Es que he tenido muchos problemas esta semana, la verdad Pero bueno, no pasa nada Ahora mismo estoy aquí Hemos venido a recoger nuevos camaradas No tiene muchas gracias, la verdad Pero es simpático Y bueno, tengo un regalo para ti Luego cuando vaya a verte Creo que te va a gustar Pega mucho con tu personalidad Y por qué tú estás y yo no ¿Cómo? Pregúntale a Ania que por qué yo no puedo ir Ah, pues no sé Yo acabo de llegar también El otro llegó antes Pero bueno, estaba cogiendo regalos para ti Ya verás luego Te va a gustar Pero pregúntale, pregúntale Ahora lo pregunto Espera, voy para allá Bueno, creo que... Ania, dice Lolita que por qué no avisar Un momento, camarada No, porque no hemos avisado Porque no podemos ir todos aquí Ah, vale Porque no has salido de la polla Dice que no te han avisado Ah, genial Bueno, no he dicho eso Bueno, ya no he dicho eso Pero es como si lo dijeras Ya tú sabes No te preocupes Ahora nos vemos No te rayes, ¿va? Yo te llamo Venga, un beso Un besito, viconcito Chao Vamos nosotros a hablar De acuerdo Vamos, vamos Subida al coche todos Yo ahí no que posigo Ahora es mi tocho móvil Deja esa puta fugoneta de payaso Roberto Y una polla Esta es que lo dejo Escúchame Ese fugoneta de payaso No va a entrar a nuestra casa Roberto Te voy avisando Es un regalo para Lolita Déjame No va a entrar en la casa Tú déjame Luego te la tienes a Lolita Le echa la bronca a ella Porque será suya No, no No va a entrar Como vea eso entrar por ahí Voy a sacar cuenta Bueno, pues lo llevo en la puerta No tengo problema No corra, mierda ¿Será tío mierda? Vaya quiembro me ha hecho el hijo puta Ahí a última hora Oye, ¿me puedes dar ubicación, por favor? Te doy ubicación Si no vienes con la mierda De furgoneta esa de payaso robada Vale, ya la he dejado Ya la he estampado Estaba en la mierda Vale De acuerdo Pues ahora te mando ubicación Gracias Que le follen A ver A ver, Baconcito ¿Dónde estás? En garaje central Garaje central Ok, mando ubicación Estoy ahí cerca Pero para asegurarme Te voy a recoger Y vamos a Casa Blanca Bacon House ¿Vale? Y a ver qué pasa Bacon House es más chulo Bacon House mola más Ya lo sé Venga, te envío Gracias Es este garaje central Es esta, ¿no? No es ella No es, no es Vale, le follen Le follen Esta no es mi Baconcito Oye, a ti te conozco yo, ¿ah? Ten cuidado, tío Mierda ¿Para quién es? Ole, ¿qué pasa, señor? ¿Cómo estamos? Ah, que eres el ruso Claro, mierda ¿Cómo está mi veterano favorito, ah? Ah, me encanta Me encanta tu estilo Ahora donde vas Es un regalo Ahora ya te lo doy Aquí en deba Y ya me lo quito, ah Venga, hasta luego Venga, te follen, ah Ya, casualidad Me cago en la puta A ver, ¿dónde está esta mujer? Ahí está Madre mía Qué pedazo de cochazo Has visto el tocho para ti Para usted, pendejo ¿Cómo está? El tocho para ti Debe un abrazo Debe un abrazo Que me levanta violento ¿De dónde viene, ah? Tienes un poco así ¿Por qué estás violento? ¿Por qué estás violento? A ver, violento estás tú Que estás así un poco como en la mierda, ah Yo no te digo nada ¿Cómo? ¿Me ves con sangre? Te veo un poco en la mierda, ah Te metí en la lavadora sin problema, vaya Debe un abrazo, pinche pendejo Ahí está, qué lindo Le eches mucho de menos, peiconcito, ah Tengo mucho de menos sobrina en mi boca, pendejo Ah, luego solucionamos eso A ver, hay que arreglar esto Lo tienes que conducir tú, ¿vale? Tienes que llevarlo a la casa Ah, vale, yo lo conduzo Sí, porque Hugo no me deja meterlo Ah, pues yo lo meto, no pasa nada Claro, ahí está Ahí está, ahí está la trama Oye, espera Me he salido al ponerme el cinturón No sé cómo, ah Ahora sí Me envío un mensaje a las partes, espere Ah, está la parte, dale, dale La recogemos, ah Y dígale que traiga aquí de reparación Vale, la llamo, que me envío a Ubi, espere Vamos a buscarla un momentito Vamos a buscarla, dale, Klauson, ah Que, que, que le va, como Dale ahí fuerte, ah Ay, por favor, como me gusta este coche ¿Se lo compró? Ya lo sabía No, me lo encontré por ahí, pero lo vi y pensé en ti, ah Ay, tan lindo, como le quiero, pendejo Ya lo sé, ya lo sé También me hago esperar mucho para poder impresionar más cuando vuelvo, ah Está todo pensado Mola, mola ¿Por qué quieres un kit de reparación si va bien el coche, no? Bueno, yo lo vi un poco mierda, pero bueno, vale, para que dure más Mientras, mientras llegue no pasa nada Vale, perfecto, ah Y bueno, ¿tú qué hiciste esta semana? Eh, ayer estuve con María porque no despertó nadie y nos fuimos a una fiestecita ahí en el Pachá Y luego hicimos un Badu solo Ah, tío, tranquilito, ah Ah, mírala, está esperándome en casa ¡Qué carajo! ¡Hola, pendeja! ¿Cómo está? ¿Has visto? Se la acabo de regalar a Lolita, ¿te gusta? Yo creo que está perfecto, ah Por supuesto que me gusta, sí, sí, encima es tuyo, pues claro ¿Cómo? ¿Cómo aquí? ¿Dónde está lo de abrazar? ¡Ay! ¿Qué es? ¿Qué es? Ya me abrazo, le eches mucho de menos ¡Ay! 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 ¡Ay, mira! ¡Me roba mi abrazo también! ¡Qué simpática ella! Yo le regalo un coche y ya me roba abrazo Bueno, vamos para Bitcoin House, ¿ah? Sí, te vamos Oye, un momento, un momento ¡Oye, mierda! ¡Esta no es tu casa, mierda! ¡Lárgate aquí! ¡Esta es mi puta casa! ¡Yo no me voy a tu puta casa a apoyarme, ¿verdad? ¡Gillipollas! Venga, ya está Pero súbala en el caballito, súbala en el caballito ¿Y por qué no va atrás a ver si se parte la madre? No sé yo si se puede, no sé yo si va a poder Pero es como ahí, güey, puta Ya, tú dale para atrás, te lo vas a pasar de puta madre, ya verás Ella no sé si va a poder ¡Ah, pues sí! ¡Ah, pues sí! ¡Ah, listo, listo, listo! ¡Ah, listo! ¡Pensé que no! Este es un pedazo de regalo, estás todo pensado, ¿ah? ¡Ah, qué lindo! ¿Y quién es el chico, chica nueva? El compañero de Madre Patria ¿Es un ruso? Sí, es otro ruso, se llama Volkov ¿Cómo? Volkov No, Volkov no, eso sería británico Volkov No tiene cara de muchos amigos Ni tampoco tiene gana de muchos amigos Pero seguro que pues, tío Yo mientras sepa partir Matrioshka, me parece bien Yo hablo con él usted Un poquito Antes de venir aquí a por vosotras Por cierto Voy a avisar de que voy con vosotros A ver, cuéntenme subida un poquito Claro, a ver Que yo me despierto un poco ¡Ah, claro! Están en casa En nuestra casa No en la casa de Ania Yo que fui a la casa de Ania Fui la tonta que soy Bueno Pues, pues ¿Qué le voy a contar a Roberto? Es que ya le... Lo primero Es que ya le echaba mucho de menor Eso es lo primero Ay, muchas gracias Ay, no pasa nada Lo segundo Es que se perdió la fiesta De mi Mariano No vino Faltaba usted Para darle Correcto Me dejó sola, Roberto ¿Cómo? ¿Usted se casó con tan Mariano? No, 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 no Ah, vale Ya pensaba La fiesta de cumpleaños No me invitó a vosotras Me iba a partir madre ya No, no, no Nadie me avisó de fiesta Boda no sé Porque siempre se enfada Porque Dice que nunca tengo tiempo para él No me parece justo Yo también quería fiesta Además vosotros todos Tenéis que hacer todos en equipo Vale, jefe Vámonos a la oficina del Del abogado Cuatro o cinco Vale, yo voy Yo voy Volkov, así Estaría bien que vinieras Porque Yo me puedo apuntar Así conoces al abogado Aunque ya te digo Es un señor corrupto Toda la ciudad lo sabe Pero es el abogado de toda la ciudad Y tiene muchos contactos Y creo que nos vendrá bien Para conocer a gente nueva Vale, pues vayamos Solo cinco Cuatro o cinco personas Bien ¿Hay que ir a los modos? Eh, no Negativo No, es inofensivo este hombre Vale, pues vamos y volvemos en un momento Venimos ahora, ¿vale, chicos? Vamos a hablar con el abogado No hay problema Vale, pues bueno Mientras podemos hacer cualquier otra cosa ¿Eh? Contar con el abogado Y solo van ellos Sí, sí, pero no pasa nada Dice que solamente cuatro o cinco Ah, yo en verdad Me han dicho de ahí Pero sinceramente Para hablar con abogado No importa mierda Luego vienen y vamos Todo a visión Así que Ah Entonces ahora se supone Que si podemos ir a hacer lo que queramos O tenemos que esperar aquí Bueno, yo creo que van a tardar un ratito Así que luego venimos Yo no, a esperar acá Mientras otros hacen sus vueltas Exactamente Vámonos al culo Eh, ¿qué hacemos? Vamos a... Llamamos a uno de los jefes para preguntarle No vaya a ser que no nos diga que no podemos respirar No, ya listo Si necesitan algo Que nos llamen Y estamos allá enseguida Pero tampoco me voy a quedar acá mirando a la pared, ¿no? Exactamente ¿Puede llamar usted, por favor, a los jefesitos? Parce Para preguntarle Pero me está diciendo de verdad Que tenemos que pedir permiso ¿Yo qué sé, pendeja? No tenemos que pedir mierda Todos los putos días Tengo una puta furgoneta afuera Que tiene un clachón de payaso Quiero ir a darle vueltas ya Yo voy con usted Oye, venga Toma por culo Mientras Mierda, ni siquiera se abrir una puta puerta, ¿ah? No, 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 no ¡Gracias!